De dos batacazos, porque dos de los candidatos a quedarse con el título están afuera del campeonato y mirarán por televisión las semifinales encima dos ex-Boca. Bueno, Retegui sigue siendo de Boca el autor del primer gol para el equipo de Tigre que hizo un partidazo en el Estadio Monumental que provocó revolcones en Armani, especialmente en el primer tiempo donde el equipo del Muñeco Gallardo no encontró nunca el ritmo. En el segundo, River llegó al empate tras una gran jugada y un bombazo espectacular de Enzo Fernández. Pero cuando parecía que River lo iba a dar vuelta, que lo iba a ganar, Tigre terminó aprovechando un grosero error de Pablo Díaz y terminó ganando el partido a través de Colidio. Tigre y Argentinos son semifinalistas. Argentinos le ganó también con justicia a Estudiantes, más allá de que tuvo que recurrir a los penales. Y van a jugar, escuchá esto, el domingo, no el sábado. Como cambió el rival, River hubiera tenido que jugar el sábado porque después tiene Copa Libertadores. Argentinos y Tigre están liberados. Por lo tanto, esa semifinal se va a jugar el domingo a las 4 en Huracán. Datos importantes que tiene que saber la gente de Boca y de Racing. 16.500 entradas a disposición a través de una web. Un gran operativo policial y el partido se va a jugar finalmente a las 5 de la tarde, el sábado en la cancha de Lanús. Habrá, Luis, mil policías y doble control. Así que tenés que ir con la entrada y con el DNI para poder acceder. La gente de Racing entra por el lado de los locales y la gente de Boca por el lado de lo que era la entrada visitante. Así que, gran operativo policial. No está acostumbrado al fútbol argentino a tener dos hinchadas en una cancha. Ah, y una más. Dirige Facundo Tello. Acaba de salir al árbitro. ¿Y eso qué significa? Ah, bueno. Ha tenido arbitrajes buenos y malos como casi todos. Está considerado uno de los mejores en Argentina. Bueno, Ignacio hace así. Está bien. Bueno, enseguida volvemos porque se va a poner cada vez más complicado en la 9 de julio. Ahí está Sandra Borghi para contarnos cómo va la marcha federal. Hay caos en la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos. ¡Gracias!